Hola chicos que tal estáis, espero que muy bien, aquí estamos de nuevo en The Last of Us en el DLC de Left Behind que tenía muchas ganas de continuarlo la verdad Y bueno estamos aquí, por lo visto ya me ha matado un par de veces y con lo cual he reiniciado el... vale Por lo visto no podemos hacer ningún ruido porque os cuento, pasé de largo, me pasé por ahí, por esta puerta, por el otro lado Pero al llegar al final de todo hay una verja que hay que abrir Hay una verja que hay que abrir y el ruido que hace la verja Hace que estos tíos que andan por aquí, estos músculos, te persigan Vale, por lo visto el cuchillo es muy sigiloso, aunque parece que no Bien, perfecto Y si vamos así, poquito a poco con sigilo, los iremos matando y... podremos abrir la puerta tranquilamente ¿Qué te pasa, tío? Lo que pasa es que quizás si están tan cerca uno del otro no me fío Vale, qué susto os pega ese, tío, lo dan como venadas, tío Y pensé que me había visto, tío Vale, vamos a por ese último que nos queda Con cuidado, porque son muy fuertes, tío, si hace ruido No hay quien lo mate, se echa a ti y bueno, complicado Bien, ahora sí Vamos a coger algunas cosas que había por aquí, creo, si no recuerdo mal No hay dinero, hay tijeras aquí, papel No sé, vamos a ver si hay algunas cosas más por aquí Vale, que es para la creación y bueno, para crear cosas y tal ¿Aquí qué hay? ¿Munición? No No, no sé qué es, bueno Está muy bien, bueno, vamos a ir hacia adelante ya Por aquí no hay nada Vale, estupendo Vale, ¿a dónde tengo que ir, tío? ¿De dónde cojones, Taren? ¡Buah, chaval! ¡Buah! Claro, no puedes hacer ruido Hay que matarlos, tengo que matarlos primero Me oyó, tío ¿Me oyó o me vio con la linterna, tío? Me ha debido ir, tío Venga, vamos a ir con mucho sigilo, venga No, 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 no ¿Qué dices, tío? Venga, tengo que conseguirlo ahora Es que este viene braseando ya, tío Ni que me hubiera visto, tío Viene ahí braseando, braseando, que lo loco Voy a volver a agachar Es que camina muy rápido este, tío Seguro que dará la vuelta ahora otra vez por aquí Si ya habéis visto, como te muevas un poquito Que hagas nada de ruido, tío Toma Qué joder, chaval Qué difícil, tío Sí, joder Vale Vale, tenemos que ir al helicóptero Y estamos llegando a conseguir algo Vamos a ver De medicinas, creo Es que hace tiempo que no No jugaba, tenés que disculpar, tío A ver Ahí vale, tío Bueno Bueno, lo vamos a dejar ahí Pensé que se podía quitar No me acordaba Y seguirlo escuchando Bueno, área restringida Uf, esto que es hielo, cristales, tío Esto se puede romper Como no saltes Uf Bien Ahí tenemos el botiquín Ya, por fin Wow Qué guay, tío Wow ¿Estás de broma? Te lo dije Jeje Espera ¿No los alertaremos con todas las luces encendidas? Ah, las luces del exterior no funcionan ¿Cómo lo sabes? Es alucinada Melanie, me lo dijo Esto mola ¿Quieres probar? Qué guay, tío Qué bonito Sí Oh ¿Qué estamos haciendo? Hola, hola, hola Riley, ven aquí No, tú te encargas ¿Qué? Esto es genial Madre mía Vamos Vamos, sube aquí A mi lado Vale, espera Ay, Dios No, 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 no Colega Acabo de subirme Vive Un poco Bueno, me encanta Así que toma Tengo algo más ¿Qué es eso? ¿Cuántos lados tiene un círculo? ¿Qué es eso? Dos Dentro y fuera Joder Tienes otro libro de chistes ¿Qué dice un pistolero Al entrar en una panadería? Pan, pan, pan Ten Es para ti Puede que vuelvas a ser Mi persona favorita Que lo sepas Conozco a mi chica Que lo sepas Joder Vale ¿Lista? Qué guay Vale ¿Cuál es el animal Que se mete en más líos? La mosca ¡Ah! ¡No! Muy bueno Bueno, es bueno Hola, caperucita azul Hola, lobo daltonico Jajajaja Qué gracioso Es gracioso Eso me gusta Oye, que te llamo por la segadora Guaya, pues que bien se oye Jajaja Bueno Sí, eso es genial Vale Bueno, vamos a dejarlo aquí Gracias por conseguirme esto De nada A ver, hacia dónde El fotomatón está encendido Eli, esto hay que probarlo ¿Cuál fotomatón, tío? ¿Eh? Ah, hostia Eli, vamos Me rompiste la cámara Quiero nuevas fotos muestras ¿Cómo funciona? Solo Hay que seguir las instrucciones Eso, creo ¿Lo hago yo? No ¿Sabes qué? Hazlo tú Uh, temas ¿Qué vas a elegir? Amor, amigos, morón Probemos, amigos Ah, eso adorable Yo soy la rana No puedes elegir personaje Pues, vamos atrás Quizá... Amor Intentas bailarme Sigue soñando Que sea amor Vale Vale, saldría Como un ángel Ah, mira Pose Anda, qué chula Algo chungo Va, va, va Chula Pongamos cara fea Vale Cara aplastada Venga, pongamos cara fea Vale Ponte sexy Vaya, está hecho Que morir Que morir Que buena pinta Que es Facebook Igual Imprime mis ás caras En mi vida Joder, qué fuerte Ostra, para comer en Facebook Escribe tu apellido Lo que sea Mira, para compartir en Facebook Vale Y Ay Está compartiendo Ah, pensé que se podía compartir No hay conexión Ah, no hay conexión ¿A qué se refiere? ¿Cómo sabe, tío? Podemos imprimir las fotos y ya Lo sé Qué fuerte Vuelve a intentar Venga ya Coño Ah, si tuvieras impresora Ya te lo imprime, tío Se lo han cargado, tío ¿Qué ha pasado? No me hemos roto Yo creo que si hubiera una impresora Ya lo imprime No sé No entiendes O lo de Facebook, tío Qué guay, tío Pero es muy emotivo Muy chulo De amigas Bueno, chicos Eso es todo Lo vamos a dejar por aquí Y espero que os esté gustando Lo paséis muy bien Y nos vemos en siguientes gameplays Hasta luego, amigos Hasta luego, amigos Hasta luego, amigos